Este programa es traído a ustedes gracias a Contacto POS, la mejor herramienta para tu negocio. La app de la red de enlace con tecnología NFC. Esto es Cabildeo Digital. Cabildeo Digital. De Nicolás Maduro y Kamala Harris, que también está haciendo lo suyo en Estados Unidos. Vamos a hablar de este tema, pero también vamos a hablar de la escasez de diésel. Hay una justificación vertida por el presidente de YPG que parece que no va a llegar a nada. Amalia, ¿qué crees tú de novedades? No hay por qué preocuparse, Cacho, no hay por qué preocuparse. Solo ha bajado la provisión de diésel en un 22%. Es nada, nada. No sé por qué hacen cola. Parecen locos todos. Esa es un poco la impresión del presidente de YPG. Que reconoció que la provisión de diésel al mercado interno ha caído en un 22%. Y él dice, bueno, hay más del 78%. Y entonces, ¿de qué se preocupa? Sobre el oído mojado, te cuento que las exportaciones de Bolivia por el río Paraguay se han suspendido. Y esto tiene una explicación. La daremos en el programa. Bueno, esto y mucho más, Cacho. Ahora, me parece que alguien está entrando al programa. Vamos a ver de qué se trata. Quilométricas son las colas para el diésel. Y ya no es solo La Paz. Parece que no se libra ningún departamento. La gente está perdiendo sus vidas en las colas estas. Y el presidente Yacimiento... Bueno, yo saludo que hubiera reconocido que la provisión no es normal. Una provisión que ha disminuido en un 22% no es normal. O sea, es casi un cuarto de la provisión que se ha dejado de abastecer. ¿Cuál es el pretexto? Pues, me parece que a estas alturas ya no hay justificación. No hay dólares. Ese es el punto. Los transportistas de Chaparri son los primeros en levantar el grito al cielo. Y han dicho que están preparando un bloqueo. Amalia, esto tiene que ver, según el presidente de YPFB, con cuestiones climáticas marejadas, dijo él en una conferencia de prensa en Santa Cruz, que está impidiendo el atraco de los buques en los puertos chilenos y de ahí descargar el combustible y traer a territorio boliviano. Amigos, seguidores de Último Momento desde Chile, se han conectado con nosotros en las últimas horas. Nos han mandado una especie de reportes que había habido en Chile sobre el estado del oleaje y dicen, es raro, porque todo está normal. Además, hubiese aquí un oleaje crispado, como ha dicho el presidente de YPFB. Eso fue esa noticia, sobre todo en Arica, en Iquique, donde cuando hay este tipo de cosas es noticia de primera plana. No ha habido nada y nos mandan un reporte. Habrá que hacerlo interpretar con quienes saben de estos temas para que ellos se aseguran de que todo está normal en cuestión de oleaje. Las colas, Amalia, para solamente darte un ejemplo, ya han llegado al surtidor de la calle 0 de Obrajes, a la avenida, el camino que conecta la zona sur con Mallaza, están en Irpavi, está en la 23 de Calacoto, ya no solamente es en el surtidor de la avenida Monte y los 15 cuadras de vehículos que están esperando. Ahora se han diseminado varios lugares de la ciudad de La Paz, lo propio en El Alto y en otras ciudades del país. Cacho, Chile no produce ni una gota de diésel ni de petróleo, ¿no? Pero producen en sus refinerías, compran crudo y refinan en Chile. Pues nunca falta gasolina ni diésel, con oleaje, sin oleaje. A ellos no les falta, ¿ah? Entonces, el pretexto es malo. Donde hay un problema y de verdad serio es en las aguas del río Paraguay que llegan a Santa Cruz y que por ahí sale gran parte de la exportación de soya. No ha llovido, hay sequía. Esta sequía ha producido una baja en la producción de soya, ya lo dijimos, una pérdida de 600 millones de dólares. A esto se suma que como han bajado las aguas, ya no vienen las barcazas, las inmensas barcazas que sacan la exportación de soya, que sacan de Santa Cruz hacia el puerto de Rosario, en la Argentina. Es sobre llovido mojado, cacho. A eso se suma la decisión de las navieras de no recibir los pagos en Bolivia. Por lo tanto, todos aquellos que exportan o importan a través de navieras por el Pacífico, pues están en serios aprietos, ¿no? Porque no pueden hacer los pagos desde un banco en Bolivia porque ese banco ya no transfiere dólares. Y entonces tienen no sé cómo, ¿verdad?, que llegar a Chile o al Perú a hacer esos pagos o simplemente dejar de importarlo. Para los exportadores es más fácil, porque en el exterior les pagan en dólares, entonces desde el exterior pagan a las navieras, pero el importador está frito. Por lo tanto, ya los comerciantes han manifestado que tienen una caída en sus ventas de un 30%. ¿Por qué? Porque toda la economía se va achicando a consecuencia de la falta de dólares que interrumpen o dificultan enormemente, inclusive el envío de dinero al exterior. Por ejemplo, Cacho, tú tienes un hijo en la Argentina, está estudiando, tú le tienes que mandar 100 dólares cada mes para su sobrevivencia, pues no puedes hacerlo. Tú tienes solo bolivianos y hay una larga, larga, larga fila en todas las entidades que reciben este dinero para hacer estas remesas al exterior, porque el gobierno, para mandar a la Argentina o a donde sea, tiene que cambiar los bolivianos a dólares y no hay dólares y entonces hay cupos y esto hace que la gente esté desde la madrugada hasta que puedan poder depositar su plata y mandar este dinero a la familia. En fin, muchos extranjeros que viven acá y que la familia en el exterior vive de estas remesas, pues no las pueden conseguir. Todo se está complicando, Cacho, todo se está complicando. A propósito de economía, una sola noticia buena, pero buenísima. Comentábamos en la víspera que uno de los empresarios más grandes del Perú, de apellido Romero, pues había retirado parte de sus inversiones en Santa Cruz, en la industria del aceite. Pero lo bueno es que me avisan que no se va a retirar de la banca boliviar. Esa es una buena noticia. Esa es una buena. Bueno, por lo menos queda un cupo de esperanza, ¿no? Alguien que dice, tal vez mejore la cosa y no me voy. Pues sí, parece que Romero se queda en la banca. Qué bien, qué bien, que realmente es una buena noticia. La destacamos porque necesitamos, la verdad, inversiones en este momento, porque a mar de la gente se está dando modos, pero increíbles, inimaginables, para lo que tú mencionabas de envío, por ejemplo, de recursos a gente en el exterior o están recibiendo. ¿Qué están haciendo? Van varios componentes de una sola familia. El papá manda 40 dolarcitos, la mamá otros 40, el tío otros 20, ¿no? Entonces, las filas son largas porque a veces son componentes de una sola familia enviando a una sola persona, pero en diferentes, con diferentes nombres, carreras de identidad y todo eso. Y lo otro es que están utilizando, sobre todo los jóvenes, ahora las criptomonedas. Entonces, uno hay que abrir una cuenta en una especie como de instancia virtual en Bolivia, donde tú puedes hacer la transacción en criptomonedas, subes en bolivianos a una cuenta virtual y la persona que está en otro país baja en la moneda en la que está en ese país, ese monto equilibrando, va haciendo el cambio. La verdad que me han explicado, pero yo la verdad que soy un cero a la izquierda en este tipo de cosas, pero voy a abrir la cuenta para facilitar los envíos. Así que la gente se está dando mil maneras para conseguir los dólares, el dinero suficiente, como para que salga de Bolivia e ingrese a Bolivia a mar. Lo grave es en qué desemboca esta situación. A corto plazo parece que en protesta social, Cacho, ya está, lo mencionamos, estas advertencias de bloqueos, el bloqueo general del transporte pesado que se había suspendido, hay amenazas, hay chantaje y también promesas. Bueno, lo único que no se ha cumplido son las promesas. Entonces, otra vez se pone en la agenda la posibilidad de que otra vez surjan los bloqueos, que por supuesto lo único que harán será agravar la situación. De parte del gobierno no se oye nada, Cacho, no se oye nada. Es preocupante la cotización del dólar paralelo que sigue subiendo, yo no lo menciono porque no tengo certezas, pero de que hay un dólar paralelo y de que esa cotización está subiendo, de eso no hay duda. Y esto, cualquier economista dice, pues está presionando para una devaluación oficial de la moneda local, cosa que el gobierno se niega a hacer, mantiene las subvenciones, mantiene la sobrevaluación del boliviano, afecta eso muchísimo a los exportadores y sigue gastando como loco de la cabeza, Cacho, 150 nuevas plantas, 150 nuevos gerentes, nuevo staff que hay que mantener, que hay que dar de comer en otras palabras, y empresas y plantas que van a tener la necesidad de subvención. Entonces, yo creo que nos estamos yendo a pique y nuestro piloto está de fiesta. Tanto es así, Amalia, que la publicidad gubernamental sobre varias cosas, te mencioné el otro día que había una profusa difusión de spots, de cuñas radiales, de artes de prensa sobre Mayaya X1, ahora son de las obras que ha estado entregando en La Paz a propósito de los 215 años del grito libertario y, bueno, me imagino que van a ser otro tipo de campañas publicitarias. Amalia, el presidente, que no dice nada sobre esta situación tan crítica, tiene 15 días, porque de aquí a 15 días es el 6 de agosto y el 6 de agosto, si bien no ofrece ya un informe a la Asamblea Legislativa, porque lo hacen enero de cada año, sí tiene que emitir un mensaje que nos contará que seguimos siendo la economía con más crecimiento en la región, con el nivel más bajo de desempleo, seguirán estos indicadores, nos dará algún tipo de propuestas para salir de una vez de este bacho o comenzar a superar esta mala situación, no sabemos, o sea, pero tiene 15 días o antes tomar alguna iniciativa política que está bien dificultosa en esto de reunir nuevamente a empresarios, a choferes, a transportistas, a gremialistas, porque ya estos sectores se han dado cuenta que es, como tú decías, pura promesa, ¿no? Entonces, tiene 15 días para ver cómo va a encarar ante el país esta difícil y crítica situación. No es un tiempo perentorio, Cacho, pero es la ocasión para que Arce Catacora diga qué va a ser, ¿no? Sí. Porque si es un discurso lleno de grandes obras, llena de grandes logros que contrastan con la realidad del día a día, entonces va a cobrar una factura política negativa, ¿no? Todos esperamos que diga, bueno, voy a hacer esto, esta es la medida, esto voy a hacer, etcétera. ¿Cómo va a resolver? Lo de Mayaya está bien y yo espero que así sea, Cacho, que sea un éxito completo. Mira, le deseo lo mejor a los técnicos de yacimientos y al gobierno, pero eso es de aquí a cinco años, ¿no? Tienen que invertir un montón de plata que no sé de dónde sacarán, se prestarán. Es de acá cinco años y mañana ¿qué cómo? Esa es la pregunta. ¿Mañana qué hago? Mañana no, ahora, ¿ahora qué hago? Y esa es la pregunta del empresario, del transportista, del gremialista, del asalariado, etcétera, etcétera, y de los desempleados, porque esa masa de desempleados va creciendo en la medida en que la crisis se va agravando. Entonces, lo que queremos son respuestas, respuestas. Cacho, ¿te parece que antes de pasar al próximo tema me gustaría abordar Venezuela? Demos paso a este enlace que para nosotros es muy importante. Adelante, Mario. Llegó Contacto POS, la app más completa que te permite cobrar de una forma simple y rápida en tu negocio, desde la cual podrás cobrar con tarjeta, con QR y también con Tigo Money. Contacto POS, descárgala ya. Amalia, nos toca ahora hablar de Venezuela. Estamos a cinco días de la realización de las elecciones en el hermano país de Venezuela, con una gran posibilidad, como nunca se había presentado, de que la oposición gane las elecciones con Edmundo González Urrutia, como candidato de la unidad opositora, con María Corina Machado, esta lideresa, Amalia, que realmente es sorprendente y con ya el astillo y la desesperación de los venezolanos de que de una vez vuelva la democracia a su país. Lula da Silva se ha pronunciado en las últimas horas y ya ha respondido a Nicolás Maduro, que ha dicho, no, aquí no se necesita ningún baño de sangre, acá el que gana se dará pues un baño de votos, pero el que pierde tiene que irse a prepararse para otra elección, pero tiene que dejar el poder. Estas declaraciones han tenido mucha repercusión a nivel internacional, porque Lula es de la misma corriente ideológica de Maduro, parece que también se va a pronunciar en las próximas horas el presidente de Colombia, don Gustavo Petro, así que hay una presión, Amalia, internacional también sobre Nicolás Maduro, que lo que ha hecho en las últimas horas Amalia es realmente de Ripley, mandó a soldados a una concentración de la oposición, donde estaba María Corina Machado, y llegaron los soldados enviados por los jefes militares afines a Maduro para meter miedo, para generar este temor ante las fuerzas militares, llegaron los soldados, su compañía, y dijeron ¿dónde está la señora? Queremos saludarla, conversamos un ratito con ella, entonces los soldados en una misión que les dieron, les dieron la vuelta, les dieron la espalda a sus jefes, y quisieron hablar con la lideresa María Corina Machado, que es una sensación, está causando furor en Venezuela y en el continente. Es la valentía, es el coraje, aunque han detenido a mucha gente del entorno de María Corina Machado, aunque han detenido al hotelero que les ha dado alojamiento, han detenido a quien les ha servido comida, lo que fuera, la gente sigue en la calle. Yo creo que la fuerza de María Corina es esa valentía de decirles ahora o nunca y vamos a salir de esta y la gente está pero con una disposición extraordinaria porque creo, Cacho, que ya son ocho millones de venezolanos que se han ido, ocho millones de padres de familia, de madres que han dejado a los chicos allá, que han dejado a los papás allá y ya no se aguanta más, ya la gente quiere normalizar un país que fue tan grande, un país que fue tan rico y que hoy está sumido en la miseria y sabes que además es impresionante la contrapropaganda de los rusos como están pagando propaganda y los cubanos dando estadísticas de encuestas diciendo Maduro tiene el 70% de la intención de voto y anticipando lo que podría ser un fraude, ¿no? Fraude o no, hagan lo que hagan, esta votación va a ser contundente y ¿sabes por qué? Porque hay desesperación. Quiero mostrar a todos los amigos que siguen último momento este video que está en las redes sociales pero que yo creo que refleja la desesperación del pueblo venezolano y por qué María Corina ha calado tan profundo y dicen que los niños no mienten por eso me gusta este video. Una Venezuela donde ninguna madre jamás tendrá que bajar la cabeza por una bolsa de comida nunca más nunca más donde tú vas a poder comprar lo que te da la gana de la marca que te da la gana ¿dónde te da la gana? con plata bien ganada con trabajo decente y productivo ¿dónde están tus familiares? ¿dónde están tus familiares? desde Estados Unidos en Perú en Ecuador en Colombia está descansada ¿quiere venir otra vez? ¿dónde están tus familiares? ¿dónde están tus familiares? ¡Está allá! ¡Está allá! ¡Es para estar allá! ¡Es el cenario! ¡Quiero que mi papá vuelva! ¡Vamos! 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 Realmente muy impactante el video Amalia estos niños que reclaman por sus papás imagínate seguramente están varias navidades sin ellos a veces sin saber qué es de ellos si están con vida en esta huida en este éxodo de 8 millones de venezolanos es como si tres cuartas partes de la población boliviana tenga que salir de nuestro territorio porque aquí no encuentra condiciones de vida además hay persecución además hay sojuzgamiento es increíble Amalia realmente estas imágenes de esta niña de estos niños es como si encontraran en María Conina Machado una especie de mamá una especie de mamá salvadora de la situación tan desesperante que están viviendo los venezolanos la única la única arma que tienen los venezolanos este domingo es el voto ojalá la verdad se imponga esta visión democrática y ojalá Maduro tenga la lucidez para reconocer la derrota y dejar el poder después de 20 años del chavismo encaramado en el poder en Venezuela hay cuatro cacho perdón perdón que te corte hay cuatro expresidentes entre ellos Tuto Quiroga que han viajado a Caracas no son observadores oficiales pero su presencia es importante como como testigos de lo que vaya a acontecer Maduro y su corte electoral no han aceptado observadores extranjeros imparciales ni de la Unión Europea pues ni derechos humanos ni nada ¿no? solo los afines al gobierno por supuesto tal vez vaya Evo Morales ¿no? es posible pero como tú dices tiene que haber un triunfo muy grande muy contundente ¿no? aunque claro con fraude electoral lo que lo que alguien dijo lo que importa no es lo que se pone en las urnas sino quien cuenta los votos entonces por ahí van a decir Maduro 80% la oposición 15% ¿no? el resto votos en blanco todo puede pasar cacho todo puede pasar pero lo que es indudable es que hay una lucha maravillosa valiente contundente del pueblo del pueblo venezolano y que es un poco la luz la pauta que nos está dando ¿no? esperemos que nunca lleguemos a ese grado de crisis económica que nunca tengamos que abandonar el país fruto de la hambruna y de la persecución política y que veamos cómo actúa Maduro porque es un poco cómo va a actuar Arce en las próximas elecciones Amalia se está comunicando con nosotros con el programa último momento la gente que asiste a don Jorge Quiroga el expresidente de nuestro país señalan que está partiendo en las siguientes horas efectivamente con otros expresidentes iberoamericanos y un detallito que me olvidé comentar en la anterior intervención es que Lula da Silva ha decidido enviar además de los observadores que van a estar de parte del organismo electoral del Brasil a su ex canciller a un hombre muy importante se trata de Celso Amorín que fue el canciller en su anterior gobierno entonces él va a ir a ponerle ojo va a ir con una lupa para ver cómo se desarrollan las elecciones este domingo en Venezuela y lo que tú has dicho es clave es sinceramente clave esto de que los bolivianos estemos atentos al desarrollo de las elecciones este domingo en Venezuela efectivamente puede ser una gran lección puede ser la pauta el camino que quizás tengamos que seguir aquí en Bolivia en términos electorales dicho esto Amalia cambiamos de tema por favor porque el tema político también está dando mucho que hablar en el país mañana terminan los exámenes orales en las comisiones mixtas de constitución y de justicia plural han habido aplazados de los más llamativos se ha aplazado de los 100 puntos ha sacado 40 puntos y ahora dice que se va a refugiar en el Tribunal Supremo Electoral el aplazado ahora va a seguir siendo tribuno ha habido prorrogados que se han aplazado Amalia un magistrado de pedido Egues ha sacado 20 puntos de los 100 puntos ha contestado una de cinco preguntas papelón esta vocal Claudia Castro la que se sometió primero a Evo Morales y ahora a Luis Arce también se aplazó caramba realmente los queridos por el gobierno no habían sido tan queridos en términos de dominar la materia por la que estaban siendo sometidos a estos exámenes orales como también Amalia sorprendentemente muchos jóvenes abogados y abogadas se han sacado 100 puntos que nadie los conoce quiénes serán pero brillantemente han dado sus respuestas y en algunos casos tienen la totalidad de los puntos luego vienen los informes de ambas comisiones se va a convocar una sesión de asamblea legislativa y por dos tercios de voto tienen que ya definir senadores y diputados quienes pasan a la papeleta electoral bueno esperemos llegar a ese punto como sea por dios que parto más difícil y por otra parte entiendo que hasta el viernes se va a modificar la norma para suspender las elecciones primarias sí ahí el evismo queda de minoría porque si se respeta el acuerdo que se suscribió en el tribunal supremo electoral tendrían que hacer digamos fuerza común el arcismo comunidad ciudadana y creemos aprobar porque es un artículo una ley y un artículo aprueban en grande y en detalle y mandan al senado donde la cosa puede cambiar porque es al revés en el senado el evismo es el que tiene más cantidad de votos entonces ahí puede dificultarse la cosa pero habrá que también apelar a cómo mira este tema don Andrónico Rodríguez que cada vez está volviendo más importante en la política nacional y para el final una buena los bunkers están de fiesta Cacho porque Virginio Lema se ha librado de la demanda la demanda penal que le había interpuesto el Banco Central e impuestos nacionales la fiscalía ha rechazado milagrosamente la fiscalía ha rechazado esta demanda y tal vez la ha rechazado con un criterio político que viene del ejecutivo no nos metamos con los periodistas se va a armar un lío en fin y entonces no hay materia justiciable que era lo que habíamos explicado en algún anterior programa y bueno Virginio Lema no será no se sentará en el banquillo del acusado por suerte era un abuso un atropello en fin pero envalentonado con esta decisión de la fiscalía los abogados de Virginio han ido al contraataque y ahora quieren procesar a el presidente del banco central porque anunció que había dólares y no hay dólares y entonces se está judicializando este conflicto y por supuesto esto fortalece al comunicador y también político Virginio Lema segunda victoria de los periodistas Amalia porque la semana pasada el ministro del gobierno anunció que los periodistas que sobre todo han hecho cobertura o hemos transmitido lo que sucedió el 26 de junio íbamos a ser citados para atestiguar declarar en el ministerio público sobre esta azonada en la plaza Murillo hubo un comunicado bastante serio muy firme de parte de la asociación nacional y de la asociación de periodistas de la paz y el ministro del gobierno dio marcha atrás y dijo que no que no no tienen por qué ser citados los periodistas porque estaban cumpliendo su trabajo así que son dos victorias que la verdad que nos alegra mucho porque lo que hacemos Amalia es nuestro oficio nuestro trabajo es reflejar los acontecimientos y en nuestro caso opinar analizar sobre estos eventos bueno y eso sería todo en estas noticias de último momento Cacho será hasta mañana hasta mañana Amalia cuídate aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente de la ciudad a Cabildeo Digital